Y lógicamente tenemos que hablar, cómo no, de Hendrik, porque todo el mundo, ya lo hemos dado por hecho, está firmado, ya el jugador va a venir al Real Madrid, tal y cual, pero el asunto es, bueno, y cuándo va a ser anunciado, si efectivamente ha habido ya acuerdo. Bueno, pues dejadme que os diga que Heg Globo apuesta, porque antes de que termine el Mundial el próximo domingo, Hendrik será presentado, bueno, no será presentado, será anunciado como jugador del Real Madrid. Por cierto, si estáis viendo este vídeo desde YouTube, acordaos, uníos a mi comunidad de Twitch, twitch.tvj Real Madrid, estamos creciendo un montón, llevamos más de 200 seguidores en apenas dos días, por supuesto, me podéis simplemente seguir, también me podéis suscribir, me vais a hacer un favor tremendo, con Amazon Prime sale gratis y tenemos que hacer crecer esta comunidad en Twitch. Por cierto, que hablando de comunidad, luego os tengo que dar una noticia que no me gustaría dar, una mala noticia, la cuenta de Twitter Adri Real Madrid, que la conocemos todos los madridistas, ha sido amenazada por varios, no voy a decir por los argentinos, porque no es toda Argentina, pero sí por los cuatro vándalos subnormales, ¿vale?, que tienen a bien insultar a un chaval que simplemente ha hecho una serie de publicaciones con comentarios, con opiniones propias, que son básicamente las que todos viven, ¿vale?, pero luego hablamos del tema. Entonces, Palmeiras y Real Madrid acuerdan o tienen el plan de presentar o hacer oficial el transfer, el fichaje de Enric por el Real Madrid antes de que la Copa del Mundo, de que el Mundial termine. Lógicamente va a ser una de las mejores noticias que se va a llevar el Real Madrid en este mercado de fichajes, tampoco podemos dar muchas más, porque como veis el Real Madrid sigue un poquito parado en este sentido. Es un poco la pequeña crítica que le hago a la gestión de Florentino, creo que deberíamos ser un pelín más activos en el mercado de fichajes, pero bueno, pues como veis, la cosa no va por ahí, o no va en ese sentido, o no va en esa dirección. Y por eso es precisamente por lo que tampoco podemos lanzarnos como locos, o por lo que Florentino considera que no debemos lanzarnos como locos, porque todavía queda mucho que atar. Pero en cualquier caso, Enric, ya está hecho, no hay movida, no hay drama, no hay historia, aunque mucha gente dice, oye, es que no se ha anunciado, no podemos creerlo, creedlo, ¿vale? Porque ya está todo completamente arreglado y va a ocurrir, ¿vale? Va a ocurrir antes del final de la Copa del Mundo, del domingo, seguramente escuchemos algo de Enric. Así que, nada, enhorabuena y de verdad que yo me alegro un montón.